...larga de celular y me tiré y estaba ahí tirada como un animal. Dice que la golpearon, que la han golpeado y bueno, la atropellaron. Menos mal que no le pasó nada tampoco. ¿Te pasa eso? Porque hay veces vos salís de 6 a 12 de la noche y no podés dormir. ¿Te pasa lo que son? ¿Te pasa esto? ¿Te pasa lo que son?